Y todo un drama, viven las familias de los cuatro jóvenes masacrados con tiros de gracia en límites entre el Rosario y Leyva Nariño. La madre de uno de ellos habló con Telepacífico Noticias y dijo que su hijo no tenía nada que ver con grupos armados ilegales. Winston Viracachá, ¿qué otros detalles le dio? Buenas tardes, después de casi 48 horas de permanecer en medicina legal fueron entregados hoy a sus familiares los cuerpos sin vida de las cuatro personas asesinadas en extrañas circunstancias en una nueva masacre en el departamento de Nariño, en esta ocasión en el sector de la cordillera, en los límites entre los municipios de Leyva y el Rosario. Llegaron a paso a reclamar los cuerpos y a defender la honra de sus seres queridos, como es el caso de esta madre que llegó desde el Putumayo y asegura que su hijo, con quien habló por última vez en el mes de octubre del año 2022, jamás hizo parte de ningún grupo armado ilegal. Pues, la verdad, no me quedan palabras para hablar. ¿Cómo se llamaba su hijo? José Francisco Guerrero. ¿Qué hacía él allá en esa zona? Trabajando. Trabajando para buscar el sustento de la familia de él porque él tiene tres hijitos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Fue en octubre. Ya no tuve la oportunidad de hablar más con él porque él me dijo que estaba yéndose a trabajar para donde no había señal. ¿Y hoy qué piensa lo que pasó? No, pues, la verdad, no sé, no tengo ni ideas en qué pensar. Bueno, pues, para mí es un bolso muy duro que me dieron esa razón. ¿Usted está pidiendo que se investigue realmente? Sí, señor, que se investigue, que se haga justicia, que se investigue, a ver qué pasó con los cuatro muchachos, que por qué les hicieron así ese daño, que era verdad. ¿Usted cree la versión de las autoridades, de algunas autoridades de ahí del Rosario que dicen que su hijo estaba con estas otras personas extorsionando y asaltando las fincas? No, yo no creo, no, no, yo no creo eso. No puede haber sido. Hay veces son malas interpretaciones que hacen. En Pasto, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias. ¡Gracias!